Bienvenidos. Teniendo en cuenta las situaciones en las cuales nos encontramos desde la Coordinación de Deportes de la Universidad Autónoma de Manizales, queremos mostrarles una serie de rutinas para realizar en casa. Hoy comenzaremos mostrando algunos ejercicios que pueden servir a la hora de realizar un buen calentamiento. Recuerden que el calentamiento es considerado actualmente un aspecto indispensable en las actividades en las que se somete el organismo a cargas de esfuerzo físico, en este caso el entrenamiento. Entre las respuestas funcionales causadas por un buen calentamiento se destacan, aumento de la temperatura corporal, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del volumen sistólico, adecuado transporte de oxígeno y de nutrientes por la sangre, entre otras respuestas que ayudan a prevenir lesiones especialmente musculares, tendinosas, ligamentosas y articulares. Teniendo esto claro, voy a mostrarles diferentes ejercicios que pueden desarrollar para realizar un adecuado calentamiento. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.